Al parecer Jordan Villamil se encontraba departiendo con una mujer en el parque del sector de Campo Madrid cuando fue sorprendido por alias Quique quien presuntamente lo atacó con arma blanca y posteriormente con arma de fuego dejándolo mal herido producto de las graves lesiones en órganos vitales. Eso es un problema de fronteras invisibles, hay entre las torres, entre los pelados de una torre y otra, entonces el chino Jordan que fue el que asesinaron estaba en el parque del sector, ahí como quien sabe que estaba haciendo a esa hora de la madrugada y llegaron y le interceptaron los chinos de otra torre, le pegaron con un changón, al parecer esa arma se le encasquilló al principio pero luego le funcionó y pues le impactó. El hombre de 21 años fue llevado por una patrulla al hospital local del norte donde dejó de existir en las últimas horas. La intolerancia social se ha convertido en una de las principales causas de las riñas que se generan en varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga, la mayoría asociadas a casos de ajustes de cuentas por venganzas, consumo de drogas y microtráfico.